Hola, ¿cómo están? Yo soy Leonel y aquí como pueden ver estamos haciéndole una review a este magnífico y grandioso hosting llamado Dynamic Hosting El Discord lo van a tener en la descripción y bueno, si nos vamos al apartado de planes podemos ver todos sus planes Como el plan aire que tiene de RAM 512, o sea, está bastante bien, de CPU 100% y de precio 1.5 de dólares O sea, al trimestre, o sea, no manches, eso viene de maravilla, luego está el plan tierra, luego el plan madera, plan piedra, plan hierro, plan oro Y por último el plan diamante, así es, así es, y si nos vamos a GiveAwise podemos ver que a veces sortean unos cuantos hosting Eso está bastante bien, luego si nos vamos a promoción, pues aquí si tú compras tu host, pues lo puedes promocionar, o sea, de maravilla, cracks De maravilla, luego es 24.7, puedes colocarle plugins y luego vienen los términos de servicio que tú ya lo puedes leer con calma Y si quieres comprar un host, pues lo que tienes que hacer es venir a Ticket y abrir tu ticket Pero yo como ahorita ya lo tengo abierto, pues no Lo que me gusta es que el dueño responde, o sea, está atento, la verdad, o sea, responde rápidamente Y es muy buena onda, la verdad, muy buena onda Y ahora sí, déjate, muestro cómo va un hosting de Dynamic Hosting Vamos allá Aquí ya estoy en el hosting y bueno, cracks, la verdad, o sea, va bastante fluido La verdad, depende de qué plan compres, pero va bastante bien sus hosts, la verdad O sea, se los recomiendo 100% Y bueno, cracks, pues hasta aquí Me despido, se me cuidan Y ahora sí, un grandioso ¡Adiós!